Muy buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero empezar felicitando a Mars por los 25 años y a James por su magnífico castellano. Tengo que saludar también a José María, por supuesto, al alcalde de Arevalo, al presidente de la Diputación, al delegado de la Junta, a los miembros de la Junta que aquí están, a toda la familia de Mars, a las mujeres y hombres que hacéis posible que esta sea una de las fábricas más importantes de toda Europa y de lo cual nos sentimos muy orgullosos en Arevalo, en Ávila y en Castilla y León, porque si os va bien a vosotros, nos va bien también a Arevalo y a Castilla y León y Ávila. Son 25 años, pero además son 25 años en los que habéis hecho una apuesta por la ampliación de la fábrica aquí en Arevalo. Son 25 años, por tanto, os tenemos que felicitar, porque 25 años no se consiguen todos los días. Ha hablado Vidal que queremos estar aquí dentro de otros 25 años. Bueno, algunos vendremos como podamos, pero… Si lo celebráis aquí estaremos. Yo creo que James lo ha dicho muy bien. Mars, sois un grupo líder en alimentación de mascotas y seguís apostando en esa línea de fabricación, de alimentación y además hacerlo de manera responsable. Os queremos felicitar. Y además quiero hacer una reflexión. Las mascotas, los animales de compañía son parte muy importante para muchas personas, para muchas familias de su vida cotidiana, de su alma. Y yo quiero ponerlo en valor y agradecer el trabajo y el esfuerzo que hacéis. Y, como decía antes, pues tener una de las fábricas más importantes de Europa y, por tanto, del mundo, para nosotros es un motivo de orgullo y de celebración. Y además sé que se nos va a explicar, se ha dicho por parte de James, se está haciendo con tecnología puntera, por un lado. También se está haciendo una apuesta clara por la sostenibilidad. Comprometidos con la naturaleza, con el medioambiente, se ha hecho un esfuerzo para producir más, pero producir también mejor, con un ahorro considerable, tanto en energía como en agua. Eso me parece, como digo, de destacar. Y además os apoyáis fundamentalmente en los proveedores locales, cosa que se agradece porque dais vitalidad y fuerza al tejido productivo de esta tierra de Arevalo y de todo el entorno. Es una planta, además, que tiene una gran proyección internacional. Gran parte de vuestra producción sirve para exportar. Y yo creo que eso contribuye a la potencia exportadora que tenemos en Ávila y en Castilla y León. Sois, desde luego, uno de los elementos que hacéis que Castilla y León sea una de las comunidades autónomas que sigue liderando el crecimiento en exportación en este año. Y además, sois un elemento fundamental para que Castilla y León sea la tercera comunidad autónoma en fabricación de piensos compuestos, puesto que esta es la clasificación donde se incorpora el producto que aquí, que esta alimentación para mascotas, es donde se introduce. Yo quiero daros las gracias. Gracias. Hace 25 años, lo ha dicho el alcalde, en competencia con otras ubicaciones, apostasteis por Arevalo y no os habéis equivocado. Y os lo agradecemos. Y estamos a vuestro lado. Y, además, os agradecemos esta ampliación. Más de 50 millones de euros de inversión. Muchísimas gracias. Casi habéis duplicado la ampliación de la plantilla, las mujeres y de los hombres que trabajan en Mars. También es algo muy importante. Habéis pasado de 125 empleados a 219, se hablaba. Yo creo que es un dato para tener en cuenta que ese es el empleo directo. Aparte, todo el empleo indirecto y, como decía antes, los proveedores locales. Yo creo que esto simboliza lo que significa también la creación de empleo en Arevalo, en Ávila, en Castilla y León. Fijaros, en Ávila llevamos 36 meses de manera ininterrumpida bajando el paro. Pero llevamos 37 meses seguidos incrementando la afiliación a la Seguridad Social. Es decir, cada vez hay más personas trabajando en la provincia de Ávila y también en la comunidad autónoma de Castilla y León. Y, por tanto, hay que hacer un reconocimiento porque esto lo hemos conseguido entre todos. Creamos entre todos empleo, entre las empresas y los empresarios, los trabajadores, sin duda, y también las administraciones públicas y el Gobierno de Castilla y León. Yo creo que es el conjunto de una labor muy esforzada por parte de todos, como digo, trabajadores, empresarios, administraciones públicas. Da igual el orden en el que lo digamos, ahí estamos siempre. Yo creo que Mars, cuando uno hace una reflexión, si Mars está aquí es porque en Arevalo, en Ávila, es una tierra donde merece la pena invertir y donde hay oportunidades para invertir. Y quiero reivindicarlo una vez más. Aquí se ponen las condiciones, se facilitan las condiciones para que las empresas se puedan instalar en nuestra comunidad desde un panorama político de estabilidad, de tranquilidad, de normalidad. Pero también hacemos un esfuerzo apostando con suelo industrial a disposición, en precio, también en ayudas directas, en ayudas financieras, en apoyo a la internacionalización. En fin, estamos haciendo un esfuerzo en todos los ámbitos para generar proyectos de riqueza y empleo como el que estamos hoy aquí comprobando. Yo creo que es importante también destacar que en la industria agroalimentaria estamos batiendo récords en cifras de convocatorias para apoyar a todos los que trabajan en este sector. Acabamos de culminar la convocatoria más grande de nuestra historia, 83 millones de euros, pero se acaba de abrir una convocatoria que es la segunda más grande de nuestra historia, 70 millones de euros que ya están convocados y que ponemos a disposición de las empresas de agroalimentación. Además, Arevalo está integrado en el plan territorial de Medina del Campo y de Arevalo, que permite poner a disposición suelo industrial en condiciones muy económicas para que vengan nuevos proyectos. Es decir, todos aquellos que quieren crecer en Castilla y León, que quieren invertir de nuevo en Castilla y León, que quieren crear empleo y riqueza, tienen al Gobierno de Castilla y León a su disposición, como lo tiene Marx. Y vuelvo a reiterar esta puesta a disposición, como lo hacía el alcalde y como lo hablo también en nombre del presidente de la Diputación. Yo creo que es, por tanto, un motivo de felicitación. Y además, esto no es un tema menor lo que voy a decir ahora, tener una educación como la que tenemos en Castilla y León, ser líderes en España, ser uno de los sistemas educativos mejores de Europa y del mundo, también contribuye. Porque vosotros que estáis aquí, mujeres y hombres que trabajáis en Marx, tenéis una formación que se ha dado desde el sistema educativo de Castilla y León, que permite que el capital humano que ponemos a disposición del sector empresarial es, desde luego, imbatible. Sois imbatibles y os tenéis que sentir orgullosos del trabajo, de la formación que habéis adquirido y también del trabajo y de la formación que os damos desde el sistema educativo de Castilla y León. Es una clara apuesta que hacemos por la educación, es una clara apuesta también que seguimos haciendo por la formación profesional dual en concreto, que me parece muy importante que hacemos esa formación adaptada a lo que requieren y a lo que demandan las empresas que están asentadas en el territorio. Y yo no me estendo más. Felicidades a todos. Felicidades a Marx y a toda la familia de Marx por estos 25 años aquí en Arevalo. Por todo el trabajo que venís haciendo de creación de empleo, de creación de riqueza, de apuesta por el medio ambiente, de protección de la naturaleza, de una utilización racional y sostenible de los recursos que están a vuestra disposición. Yo quiero agradeceros todo el trabajo que habéis hecho a lo largo de estos 25 años y, como hacía el alcalde de Arevalo, creo que hay que acordarse de todos los que han formado parte de la familia de Marx a lo largo de estos 25 años. Viendo la juventud de quienes estáis aquí, pues probablemente muy poquitos estaríais al inicio. Y hay que recordar también a quienes empezaron aquí trabajando hace 25 años. Os agradecemos, James, vuestra apuesta por nuestra tierra. Os agradecemos lo bien que trabajáis en esta fábrica. Y os agradezco también al alcalde, a la Corporación Municipal, al presidente de la Diputación y a todos los que trabajan desde la Junta de Castilla y León para que estos proyectos sean una realidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.